Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero, te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí, ese es tu miedo, mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace Hay pobres que me tiran pero un flujo de tan clases Tus mujeres y tus pies se robaron todas las bases Están tan duras que como ya quedas sin engañarles Me mata, me dice dale baby maltratame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras yo nada voy a perder Ya que era mía, dale dale baby Me mata, me dice dale baby maltratame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Y yo soy tu bandolero y yo soy tu bandolera Quasi amor de una barba Y yo estoy seguro TuMatt, me dice dale baby aliner No sé si me recuerdas Nos conocimos a tiempo Tu alma y el cielo Quien me trajo a ti Abrazas de mis abrazos